Continuamos aquí en Telediario con más información, el organismo ejecutivo pondrá en marcha acciones integrales para intensificar el cuidado de áreas protegidas en Petén. Bueno y estas medidas serán tomadas luego del trágico incendio forestal que consumió una gran parte de uno de los pulmones de América. El pasado sábado en Consejo de Ministros se declaró estado de calamidad en Petén debido a la cantidad de incendios forestales en el área. El ejecutivo por su parte lanzó una acción integral para defender el territorio por medio de los diferentes ministerios debido a la presencia de invasores. Recibimos la orden del señor presidente de efectuar una presencia más estricta en esta área. Actualmente el territorio es amenazado por depredadores, contrabandistas y narcotraficantes, aseguró Mansilla. Se dan estos incendios provocados precisamente por la mano del hombre para ampliar su área de siembra. También se da el problema de las pistas clandestinas. Para sofocar los incendios se cuenta con el apoyo de un helicóptero M117 de la Fuerza Aérea Mexicana que ingresó al país al ser declarado el estado de calamidad, mismo que esperan se pueda mantener. Creemos que es necesario que tomemos en cuenta que hay grupos invasores que podrían seguir provocando problemas. Los incendios de las últimas dos semanas afectaron la flora, por lo que se iniciará con un proceso de reforestación. Resembrar o reforestar con especies nativas de productos no maderables. El helicóptero mexicano es una herramienta que puede trasladar 2.500 litros de agua para cubrir una extensión considerable. Telediario, Información Actual.